Lo siento, debo irme. Necesitamos dinero. Aceptaré ese trabajo. Volveré dentro de un mes. Bienvenida. Tú debes ser Kaya. Saheya. Ah, bien. Encantada de conocerla, señorita MacLean. ¿Estás embarazada? No lo mencionaste por teléfono. ¿Dónde está el futuro padre? Bien, soy viuda. Oh, lo siento. Eres mi sustituta. Me alegré mucho de que llamaras. Pensé que nunca saldría de aquí. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Somos solo el chofer y yo. Recién vi a otra mokama. ¿Qué? ¿Qué te sucede? Estás actuando muy extraño. ¿Alguna vez ha visto algo raro en esta casa? ¿A qué te refieres? No. Espíritus vernizante. Espíritus vernizante. Espíritus vernizante. ¡No te atrevas! ¡A la que está rápido! Esp Jerseyreens videos como lo vemos en tra professor. Espíritusском закончimisty. ¡¿Qué te atrevas? Amén, ¡no te atrevas! Espíritus verdonen Espíritus verdaderamente. Probablemente tick to roll de forma espial. Gracias.